Esta mierda sale directamente de las cloacas de Santa Margarita Estamos en unapsis loco Cuarta casa, DJ Bloss Support your locals Hopa está en el ritmo Y Shock 2 6 está en la voz Mira, súbele poquito esa madre Si el rap fuera una droga Seguro sería heroína Y la hoja es la cuchara Para aquel que la cocina El arpón es el micro Y al tomarlo se aproxima En cada rima adrenalina Corren las venas sanguíneas Como al principio de la historia Vengo de picar piedra Al estilo de Sumeria De cuando esto no se veía de trayectoria Y el rap te convocaba Pero no en convocatorias Apenas son 29 Una década ha pasado Y apenas siento el despegue En este game Por ende hay mucho que juegue Soy un ácido en mi barrio Están esperando a que pegue Y yo Ni modo que te lo niegue Si el dinero es inmóvil Pero a todo el mundo mueve No creo que la avaricia A mi visión la cegue Si estoy pensando en familia Pa' que más feria les llegue No olvido donde empecé Nunca fui reggaetonero Pero un tiempo la perreé Y no hablo de lo material Sino desgaste mental Y utilicé como psicólogo Más de una instrumental Se llena un vacío Si la pluma se vacía Musicoterapia Muchos lo llamarían No esperes que entregue Música de hoy en día Soy una digna bomba en graffiti No hay letras vacías Me explico O te lo simplifico El doble tempo es de relleno Para el promedio típico Básico O más claro te lo plasmo Letras sin contenido Es como el sexo sin orgasmos Disfruto y me relajo Como cuando a medio sexo oral Prendo un tabaco Siempre bien arriba Pero con el perfil bajo Metiendo mano negra Y pegando con guante blanco Música en las ruinas Como el pianista Hasta que el barco se hunda Titanic violinistas No alardio de likes Seguidores obristas Es como presumir dinero Pero en el turista Esta mierda es lo que se cocina Allá por Santa Mago Y a mí me representa más El güey que se va a escupir raps Por una moneda Al transporte urbano Que el güey que se va a disquear Representar A la escena local Y solo aparenta Transporte urbano Shotosis Mentes torcidas Si el rap fuera una droga Seguro sería heroína Y la hoja es la cuchara Para aquel que la cocina El arpón es el micro Y al tomarlo se aproxima En cada rima adrenalina Corren las venas sanguíneas Si el rap fuera una droga Seguro sería heroína Y la hoja es la cuchara Para aquel que la cocina El arpón es el micro Y al tomarlo se aproxima En cada rima adrenalina corren las venas sanguíneas